Sí, mi gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en otra edición más de su programa Las Calientitas de Frecuencia 5 y bueno, les comentamos que el día de hoy tenemos un gran invitado directamente desde Colombia. Tenemos a nuestro querido Sebastián Valencia. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué placer de tenerte en el programa. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Un poquito enfermo de la voz, pero ahí vamos. Tranquilo, tranquilo. Usualmente a veces pasa cuando el clima usualmente cambia de temperatura muy a menudo. Pero bueno, cuéntame, oye, estamos entusiasmados. Dentro de unos minutos vamos a estrenar tu producción. Cuéntanos, ¿cómo se da esto de involucrarte en la música y más en la música popular? Cuéntame, ¿cómo te iniciaste? Yo vengo de una familia de artistas. Mi abuela era cantante de música carrilera y por parte de mi mamá y mi hermano, yo son artistas de dibujo. Entonces, a mí siempre me jaló desde que yo estaba peladito, me jaló mucho la música. Siempre me jalaba. Incluso por ahí me ponía a cantar y eso era un concurso en el colegio, el cual pues no me fue tan mal. Y siempre la emoción y la sensación de la música, siempre me ha parecido que la música es lo mejor que se pudo haber creado para el planeta, la verdad. Para los seres humanos porque la música transmite emociones muy diferentes como alegría, tristezas. Entonces, ayuda mucho a la gente con sus ansiedades y todo lo demás. Claro. Oye, cuéntame, ¿la familia Valencia es un apellido muy reconocido hoy en Colombia? Mucha gente o músico de repente le gusta hacer deporte. Siempre tiene el nombre, el apellido de Valencia. Sí, lo que pasa es que yo soy artista callejero y también he estado así en las calles y me he desplazado en las calles y gracias a eso pues como que me he dado a conocer un poquito mucho más con lo que hago musicalmente. Perfecto, pero cuéntame, dijiste, vienes de familia de músicos, de artistas. En algún momento, ya cuando empiezan a descubrir ese talento tuyo, el de cantar, hubo, siempre hay personas que a veces te dicen, hijo, el recapacita, uno no vive de la música, de repente escuchaste esa frase de tu papá o de tu mamá diciendo, hijo, por favor, eso de repente tómalo como un hobby. ¿Escuchaste esas frases que son muy comunes usualmente para los músicos? Pues, ¿qué te digo yo? Por parte de mi familia, nunca llegué pues como a recibir ese comentario porque como mi familia toda siempre ha sido artista, entonces saben que, o sea, de alguna manera del arte sí se puede salir adelante, que es muy difícil, a veces es de mucha perseverancia, pero por parte de otras personas como amistades y todo eso me decían, sí me decían, no, de la música no se vive, es muy difícil, eso solamente es para gente que tiene plata, eso es solamente para artistas que los papás les pagan todo para que lo saquen a la fama y todo eso. Igualmente yo, pues, en mi pensar yo no busco ser famoso, famoso, yo quiero ser reconocido con mi música, con mi voz y mostrarle a personas que de pronto tienen sueños y todo eso y se sienten frustrados porque no los pueden lograr, porque piensan que no se puede, que no se puede, que aquí solamente, en esta tierra, pues, solamente es para personas que son económicamente estables. Claro, pero no te olvides con la voz que uno tiene, a veces uno empieza, como dicen, madurando la voz, educando la voz, y se te terminan abriendo caminos, no solamente de repente en la música popular, de repente la música urbana o salsa. En el caso tuyo, ¿por qué te decides a cantar la música popular? ¿Ha habido alguna propuesta de repente de cantar otro género? Yo empecé con la música romántica, o sea, mis fuertes siempre han sido la romántica y han sido la popular. Yo empecé más que todo con romántica y siempre desde niño, pues, me gustó mucho la música romántica porque por parte de mi familia, de mi abuela, ellos siempre han escuchado la música de José José, de Leodán, Roberto Carlos, desde que eran niños. Entonces, al paso que mi familia, pues, ya a una mayoría de edad, y ya nací yo, siempre me... ¿Cómo se dice esto? Me identifiqué con esa música porque ellos siempre la ponían, todo el día. Entonces, empecé con la romántica, pero cuando empecé a cantar popular, mucha gente me decía ¡Ay! Usted se le escucha mejor la popular, usted se le escucha su voz mejor con popular, con popular. La romántica le suena bien, pero la popular se escucha mejor. Entonces, ya me empecé como a tirar más por la popular y no sabía que tenía como la capacidad de componer canciones y todo eso. Y entonces, eso empezó a abrir como la composición de canciones. Claro, mira, yo me imagino esa parte. Sí, tienes muchísima, muchísima razón. Cuéntame, tú mencionaste el de componer. ¿Quién fue la primera persona que de repente escuchó tu material musical? ¿Quién de tu familia? ¿Tus papás? ¿Tu mamá? ¿Algún vecino? ¿Qué comentario recibiste? Cuando yo compuse Culpable, tú y yo, la primera, las dos primeras personas que recibieron pues como la canción y la acogieron fueron mis profesores de canto. Yo tengo dos profesores de canto, una mujer y un hombre. Ellos fueron los primeros que acogieron la canción, que la escucharon. Y ellos me decían, esta canción tiene, el coro es muy pegajoso, tiene un futuro. Pero de ahí ya pasó a que la escuchara mi mamá, mi hermana, mi hermano y una amiga. Cuando ellos la escucharon, ellos los comentarios fueron, qué canción tan buena, es mucho despecho, pero está muy bien buena. El coro está bueno, el coro está bueno, me gusta. Y gente que la ha escuchado me ha dicho que está muy buena la canción, que está muy pegajosa, pues como el coro. Y esa es la idea. La idea es que se identifiquen no tanto con el coro, sino con toda la letra de la canción, porque la canción habla de despecho. Esa es algo que se identifiquen no tanto con el coro, sino con la letra de la canción, porque la canción habla de despecho. Claro. Y cuéntame, ¿cómo se va a organizar esa, de repente, gira de medios por tu zona? De repente, ¿ya tienes planificado hacer una gira de medios por radios locales? ¿De repente alguna próxima presentación? Sí, mira, yo a mí me patrocino una disquera, se llaman Loro Music, ellos son los que protegen todos los derechos de autor de mi canción y todo eso. Ellos son los que, como la canción apenas recién se lanzó, estamos esperando, ellos están esperando que coja un poco más de fuerza para empezar a hacer giras en pueblos, puede ser en colegios, y también tengo algunas otras entrevistas en otras emisoras. Súper, súper bien, me alegra mucho el saber que vas a empezar a, como dicen, a promover. A ver, cuéntame, ¿cuándo grabaste esta canción, alguna anécdota que quieras contar? De repente en el estudio te pusiste un poquito nervioso, dijiste, no suena igual, no suena igual, de repente te tuvieron que tranquilizar un poco tu director general ahí, como dicen, el encargado de grabar. ¿Alguna anécdota? Sí, cuando iba a grabar la canción, la canción está compuesta a algo que me pasó en mi vida personal, ¿cierto? Y ahí viene esa canción, fue un amor que fue desechado porque la persona no valoró lo que le brindé, solo quería estar como en una vida más de libertinaje, como en rumbas, con más gente, entonces, me lastimó por un lado mucho y de ahí viene la canción. Y cuando la estaba grabando, sí, sí, me encontré muy nervioso al hacerlo porque era, pues, mi primer disco, mi primer sencillo, porque yo siempre he cantado covers de otros artistas como Luis Alberto Posada, Jason Jiménez, Alzate, grandes artistas que hoy en día son famosos acá en Colombia y en muchas partes. Entonces, era mi primer canción, entonces, lo primero que me hizo el director fue, metale la emoción, metale el sentimiento, imagínese que está viviendo el momento de su ruptura y metale toda la sensación para que eso se contagie en las personas cuando la escuchan. Claro, no, 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 tienes muchísima razón el poner, como dicen, ese sentimiento puro para que la canción suene totalmente diferente. Sí, entonces yo lo que hice, pues, sí, me tocó, las tuvimos que grabar muchas veces, la verdad, muchas veces tuvimos que grabar porque si los nervios le juegan a uno una mala pasada muchas veces. Entonces, para que una cosa quede bien hecha y quede, como uno lo espera, toca hacerlo muchísimas veces hasta que uno oiga, aquí es y aquí ya suena como quiero. Guau, ¿quién fue la primera persona o cuáles fueron los comentarios de la canción una vez que ya te la dieron? Claro, bueno, la canción, después de que fue grabada, ya pasa de edición, de edición ya se manda a la disquera y los primeros que la escucharon, pues, ya así como antes de publicarla en plataformas digitales, fue la disquera. Ellos, el comentario de ellos fue, qué canción tan buena, qué instrumentales tan buenos, qué excelente letra y ya cuando la publicaron en redes sociales y todo eso, en plataformas digitales, primero salió en Spotify, de ahí pasó a Play Music, de ahí pasó a Music, pasó a DIR y de ahí ya pasó a YouTube y los comentarios han sido muy positivos porque a la gente le ha gustado, me ha mandado videos en sus casas escuchándola, en una taberna poniéndola, entonces ha sido muy bonita la experiencia. ¿En algún momento vas a sacar un video lírico? Sí, claro, vamos a sacar dos videos, uno lírico que es con letra y vamos a sacar el otro que ya es el video, pues, ya de la canción en sí con la modelo que tenemos para el video y los artistas y va a ser muy bonito el video, va a estar muy bien acompañado. Súper, me alegra porque muchos talentos jóvenes han venido por acá, un Jesse Uribe cuando recién se inició, el maestro, a ver, Jason, si mal no me equivoco, es Jiménez, también estuvo por acá, bueno, ha habido un montón, con Alzate también estuvo también, bueno, ha habido un montón de artistas de lo que es la música de despecho, han estado por acá y bueno, mira, esperamos que también, como dicen, se te empiecen a abrir los caminos, las puertas y que en un futuro cercano estés tocando Estados Unidos. Esa es la idea, eso es claro, la idea es llegar a muchas partes del mundo y, pues, que escuchen mi canción porque mi propuesta de música es diferente, o sea, mi propuesta de música es entre popular y un poco norteña, esa es mi propuesta de música, es entre la mezcla de las dos y sí, la idea es llegar a muchas partes y que no, de pronto estar en tu emisora personalmente. Claro, claro, no, 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 como te digo, te deseo lo mejor. ¿Qué lugar en particular te gustaría visitar dentro de Colombia? ¿Alguna ciudad que te llame la atención, que digas, wow, me gustaría que sea mi primera ciudad? Y después, ¿qué otros lugares fuera de tu ciudad te gustaría dentro de Colombia? Pues dentro de Colombia me gustaría estar en Manizales y me gustaría ir a Pereira, pues como las partes como que más yo digo que sería muy chévere poder ir y estar allá, porque las he conocido y no sé, me he sentido muy afinado a esas dos ciudades. Y ya fuera de acá, pues, de Colombia me gustaría Estados Unidos, ¿por qué no? Canadá, Panamá, México, todas esas partes de por allá donde la música es un poco más diferente que la de acá y llevar, pues, como la cultura de Colombia y mostrar que acá en Colombia también hay personas talentosas que pueden salir adelante, que no solamente... Porque a Colombia lo tienen muy mal catalogado por siempre, pues, por lo que fue de Pablo Escobar y todo siempre que uno conoce como una persona de otro país siempre le mencionan eso, que Coca, que Pablo Escobar, que la delincuencia de Colombia. Yo pienso, pues, que delincuencia y maldad hay en todas partes del mundo, en toda parte del mundo, ¿cierto? Pero Colombia lo tienen como más mal catalogado en ese sentido. Entonces, a mí me gustaría como que mostrar que los pelados, no todos tenemos maldad, que también hacemos música, que hay unos que bailan, que otros que cantan, que otros que tocan instrumentos y son muy buenos y poder buscar esas oportunidades más adelante con la ayuda de Dios. Y si yo logro llegar lejos, poder ayudar a otras personas a que puedan también darse a conocer con su música. Mira, ya que estamos en vivo, aprovecha en mandar saluditos a las personas que de repente te han tendido la mano, han confiado en ti, te han apoyado, te han ayudado. Y mira, ya que este proyecto ya está, como dicen, empezando a ver frutos, por favor, aprovechen a agradecer a toda esa gente linda que te ha brindado la mano. Claro que sí. Primero que todo, pues un gran saludo para mi profesora Anaki Bailarín y para Eduardo de Río, que han sido las personas que más han confiado en mí y que me dieron la mano desde hace mucho tiempo en enseñarme todo lo que ellos saben. También a las personas que me han apoyado, mi familia, que también es muy importante, mi mamá que ha estado conmigo siempre en todo, mi hermano y mi hermana que está en España, que desde por allá ella me apoya. Y a todas las otras personas que han escuchado mi canción, que han estado ahí pendientes, que le han dado like, que han comentado, también quiero agradecerles su bonito gesto de acoger mi canción, mi voz. Y espero poder seguir llegando a más corazones y llegar lejos. Súper, súper bien. Aprovecha también en compartir tus redes sociales, aprovecha para que la gente te siga en Facebook, en Instagram, en lo que es últimamente el TikTok, en YouTube, por favor. Claro que sí. En TikTok me encuentran como Sebastián Valencia, guión bajo oficial. En Instagram me encuentran igual, Sebastián Valencia, guión bajo oficial. En YouTube encuentran la canción Culpable es tuyo, Sebastián Valencia. Y en TikTok me encuentran como Sebastián Valencia, guión bajo oficial. O sea, todas tienen mi misma descripción para que la gente no se equivoque a la hora de buscarlo, sino que siempre me encuentran como por el mismo nombre. Súper, súper. Está muy bien, me alegra. Como buen, a ver, como buen músico y compositor, acuérdate que cuando estas canciones se terminan volviendo éxito, se terminan volviendo, terminan volviendo o estar en tendencia y virales, ¿tienes un as bajo la manga? ¿Tienes alguna otra canción que de repente esté en stand-by? Porque siempre un éxito después, un éxito viene después de otro. ¿Tienes algo preparado en caso de que esto ya pase? Sí, tengo varias canciones. De por sí tengo 16 canciones ya compuestas por mi autoría, escritas por mí. Pero en este momento las que más deseo que salgan, la que sigue se llama Llora, llora, que habla de las personas que han sufrido mucho en cuestión de amor, de fracasos, de que se quedan ahí anclados en una relación que no hay frutos, que no hay nada bueno, que solo reciben maltratos tanto mujeres como hombres, porque todo viene de parte y parte. No solamente las mujeres son las que decepcionan a los hombres, los hombres también decepcionan mucho a las mujeres en cuestión de traiciones, de maltratos, de insultos. Y hoy en día ya se ve mucho el maltrato hacia la mujer, los asesinatos hacia ellas y todo eso. Entonces esa canción habla de eso. Y la tercera canción que viene, que es la que para mí iba a ser más importante, se llama Me critican. Esta canción habla de yo cuando trabajaba en la calle, cuando cantaba en la calle, la gente tiende mucho a criticarlo a uno. Siempre a señalarlo a uno con el dedo, a decir, canta en la calle, ¿por qué canta en la calle? Debería de hacer otra cosa, debería de estar haciendo otra cosa. Y siempre son como las críticas. Es más, yo siempre pensaba que era más lo que lo criticaban a uno que la gente que lo apoyaba. También habían personas muy buenas que en su momento llegaban y, ay, yo lo apoyo, qué lindo canta, qué pesar que estés en la calle, deberías de estar cantando en otros lados y dándote a conocer. Pero la canción habla de eso y no solamente habla de mí, habla de muchas personas más que en estos momentos trabajan en las calles y son despreciados, son maltratados, que tienen sus negocitos de aguacates y de cosas y llega a espacio público porque aquí hay algo que se llama espacio público y trabajan así, no dejando trabajar la gente y a veces que les tiran todo al piso y la gente los maltrata y los insulta por el hecho de no tener una oportunidad y un empleo o no tener dinero. Entonces, la discriminación social a veces se ve mucho. Súper, súper bien, súper bien. Por favor, estamos, no se olviden, con el programa de las calientitas, no se olviden, tenemos el gran placer de estar con Sebastián Valencia. Sebastián, cuéntame, a ver, ya mencionamos las redes sociales, hemos agradecido al manager, ya sabemos que muy pronto viene el videíto lírico, de repente ya después viene el video musical. ¿Qué más bonito o qué bonito recuerdo tienes de esta canción, de cómo se creó? ¿Es una experiencia personal? Sí, la canción fue de una experiencia personal, de una decepción amorosa. Eso fue, después de que pasó eso, después de dos años, de haber pasado eso, yo me senté, o sea, no podía dormir, me acuerdo que ese día, me dieron las tres de la mañana, yo no podía dormir, y me senté en la cama, y me empezó a venir la idea de la canción, o sea, me empezó, o sea, a mí me fluye así la música, las letras de las canciones y todo eso, de un momento a otro yo estoy acostado, o estoy viendo televisión, o estoy ensayando música en el piano, y de un momento a otro, me viene la, como que si fuera un libro que se abriera con la letra, nada más y nada menos anoche, me quedé hasta las dos de la mañana, componiendo una canción que se llama Así Soy, y fue de un momento a otro que me fluyó la letra, la copié, traté de acomodarla a una pista, y me quedó excelente, ya esa es otra canción que viene también para el álbum, el álbum se llama El Cantinazo, de más o menos alrededor de 10, 12 canciones, y de las experiencias más bonitas de componer música y letras, es que hay lo que a veces uno no dice con palabras, lo expresa con música. Súper, súper bien, me alegra esa parte, te gustaría, a ver, tratamos de abrir esa puerta, si te invitan a un programa, un programa, como le llaman, de estos de Yo Soy, o programa de musical, ¿te animarías a participar? Claro que sí, yo incluso estuve participando, me presenté al Factor X, del Factor X, estuve compitiendo en pandemia, se llamaba Latino Show, estaba buscando como artistas de Colombia, o artistas nuevos para promocionar, o para ayudar, y sí, pues la verdad siempre he soñado como, como poder darme a conocer mucho, poder salir adelante, porque es mi meta, es mi meta, y en lo que más anhelo para mi vida, y lo que más anhelo es ayudar a mi mamá, ayudar a mi mamá a darle una casita, porque nosotros somos humildes, nosotros venimos de mi familia humilde, por parte de mi abuela y eso, tristemente la vida, pues no le sonríe a uno veces mucho, y tuvimos, o sea, tuvimos una niñez muy dura, muy difícil, de aguantar hambre, de estar sufriendo mucho, entonces, dentro de eso, mi mamá le ha tocado muy duro, como muchas personas, me imagino, muchas madres, pero yo como hijo, y agradecido con la vida y con Dios, por la voz que me dio, y por todo, quiero regalarle su casita, quiero que ella pueda tener su casa, quiero que ella, lo que le quede de vida, o lo que Dios le dé vida, y ojalá sean muchos años, ella esté sentada en su casita tranquila, sin necesidad de estar sufriendo por ahí, rodando, ni esperando que le den un trabajo, para ver si paga un arriendo, porque es duro eso, es duro cuando tienes que pagar una renta, cada mes, y llega ese día, y no tienes con qué pagarlo, porque nos ha pasado, me ha pasado, económicamente, pero en estos momentos, mi situación económica, es muy difícil, entonces, pero lo que más anhelo, es eso, poderle, brindar a mi mamá, a su casa, y todos los días, le pido a Dios, que me abra las puertas, porque eso es lo más bonito, que quiero hacer por ella, en agradecimiento, por la vida que me dio, y por todo lo que ha hecho, por mí, por mi hermano, por mi hermana. Claro, súper bien, me alegra, me alegra, que estés pensando en el futuro, a ver, qué otra cosita más, el otro programa era La Voz, también que estaba mencionando, algún lugar que ya hayas, digamos, si quisieras hacer alguna colaboración, o te invitarían a hacer una colaboración, con una artista, ¿te animarías a hacerlo, y no te importaría el género musical, o tiene que ser solamente música de despecho? No, no, pues la verdad no me importaría, si fuera cualquier tipo de género musical, porque yo me he preparado para cantar, popular, romántica, ranchera, bailable, entre algunos otros géneros, como rock, en español, y todo eso, y mi proceso de formación vocal, ha sido, o sea, ha sido de cinco años, de práctica diaria, de ensayos, de mi profesor regañándome, esto no es así, mi profesora diciéndome, mire, aquí tiene que hacer esto, y todo eso, entonces, si a mí me llegara a salir una oportunidad, en colaboración con otro artista, del género que sea, pues no me molestaría, porque igualmente, pienso que la música, la música es mitad pensamiento, mitad sensación, y mitad emociones, entonces, lo más importante para mí es, no tanto, yo pienso que los aplausos no son tanto para el artista, que la gente a veces le aplaude a uno, no, yo pienso que los aplausos que la gente regala, son más que todo para ellos, porque ellos son los que se conectan con las canciones, son los que sienten la sensación de, de que si está sonando algo de tristeza, ellos se conectan con esa tristeza de algo pasado, de algún familiar fallecido, porque las canciones no siempre, no siempre transmiten como la sensación de que aquí se me fue, y es una pareja que me dijo, sino un familiar que se fue, que falleció, que ya no está, entonces, los aplausos más que todos es para el público, que ellos son los que se conectan, y gracias a la gente que nos escucha como artistas, a la gente que se conecta con nuestras canciones, gracias a ellos, es que nosotros logramos, poder seguir componiendo canciones para ellos, y seguir saliendo adelante. Súper, súper bien, me alegra toda esa parte de escuchar, te deseo lo mejor, muy buena, se puede escuchar que tienes ese ánimo, ese carisma, esas ganas de, como dicen, de superarte, que es algo muy bueno en un artista joven, mencionaste el agradecer a tu mamá, el poder darle algo, y como dicen, a cambio por todo ese esfuerzo, ¿y algún artista, reconoce, un Jesse Uribe, te dice, oye, me gustaría hacer una colaboración contigo, ¿lo pensarías dos veces? No, la verdad no, pero en estos momentos, desde las personas, o sea, aquí digo que más admiro, en la música popular, o las tres personas que yo más admiro, en la música popular, en estos momentos, son, Jesse Uribe, Jason Jiménez, Luis Alfonso, porque me parece que es una, por ejemplo, Luis Alfonso, me parece que es una persona muy humilde, es una persona que viene de, también de, de algo duro, de algo difícil, lo mismo que han sido los otros artistas, y si me aparecieran cualquier otro artista, que me diga, venga, yo le quiero apoyar, le quiero hacer una colaboración, pues sería algo muy bonito y muy chévere, incluso yo, yo he hablado con algunos, que en estos momentos, pues suenan en la radio, y han sonado así, como en estos, hablé con el Chacal del Sur, que en estos momentos, él está muy pegado con esta canción, de la felicidad, y he hablado con otros artistas, otros sí, sí no responden, y otros responden, claro, yo digo que, todo siempre, yo digo que uno tiene que ser humilde, y siempre acordarse, de dónde viene, y de dónde salió, y no perder esa humildad, tener esa capacidad, de poder, que la gente vea, que si uno, porque hay gente que lo apoyan a uno, y después dicen, ah, lo apoyamos, y como cambió, no, la gracia es, o sea, para mí, en mi pensar, la gracia es que siempre la gente, siga sabiendo de dónde uno salió, y que luchó por ese sueño. Perfecto, perfecto, me da mucha alegría, algo que quisieras acotar, de tu nueva producción musical, por favor, vuelve a mencionar, qué es, dijimos que era una experiencia personal, ¿cuánto te demoraste en escribir la canción, y a qué hora? Bueno, la canción, yo la escribía a eso de las tres, más o menos de la mañana, que no podía dormir, y todo, me demoré, hasta las cinco de la mañana escribiendo, me demoré dos horas escribiéndola, hasta las cinco de la mañana, porque no había conocido esa parte de mí, que tenía esa capacidad de composición, de letras y todo eso, entonces, me demoré hasta las cinco de la mañana, esta canción, esta primera canción, ha sido un proceso largo, de casi un mes, de componerla, y de hacerle arreglos, de que a quien no sonaba bien, vamos a cambiarle, si vamos a meterle esta frase, de que es, por ejemplo, el coro, que es el que más importante, yo creo que en toda canción, porque el coro es la que, prácticamente el que todo el mundo canta y repite, entonces, tratamos de como, de cambiarle un poquito ciertas cosas, y de que fuera, un poquito más pegajoso, y más llamativo, pues como el coro, que la gente se identificara más, con esta parte, de la canción, las otras composiciones, de las canciones, también han sido un proceso, un proceso, de que igual hay que ensayarlas, hay que acomodar todo, que quede bien en la armonía, de la canción, en la instrumentación, que no hayan fallas, que la gente, le pueda gustar más que todo, la canción, y que se puedan, lo puedan acoger, las gracias, o sea, mi idea es, mi idea es que mi voz, llegue a muchas personas, y que acojan mi voz, acojan mis canciones, y que se las puedan disfrutar, cuando están en familia, cuando estén, por ahí en alguna parte, en el carro, en el trabajo, super, no, 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 me alegra, que sea una, que sea una canción contagiosa, que recibas los mejores, reconocimientos, y así como mencionaste, después de unos cuantos meses, que si viene la otra canción, sería muy bueno, para que tengas un, como dicen, una canción, o un éxito tras otro, así la, el público, se termina acostumbrando, a tu material musical, y a tu forma, de pensar musicalmente, eso te felicito, y bueno, mira, ha sido un super placer, el poder estar contigo, el día de hoy, te voy a ceder los micrófonos, para que, te quieras agradecer, a la gente linda, que ha estado contigo, así me da tiempo, de poner el videíto musical, listo, listo, bueno, quiero agradecerle, primero que todo, y primordialmente, a la, acá del caballero, las calientitas, gracias por la entrevista, gracias por la oportunidad, gracias a ti, gracias a ti, a mi familia, que han estado conmigo, en todo, que me han apoyado, que me han dicho, que no me rinda, porque he tenido momentos, como artista, y como cualquier otro artista, que he sentido, he sentido, mi corazón, tener que renunciar, por ciertas razones, y ellos no me dejan, ellos me dicen, siga adelante, siga adelante, a todas las personas, que han escuchado mi canción, quiero agradecerles, y también a todas las que la vayan a escuchar, también, agradecerles, pueden visitar mis redes sociales, en YouTube la encuentran, como culpable es tú y yo, Sebastián Valencia, y en todas las redes, en todas las plataformas digitales, como TikTok, Facebook, Instagram, me encuentran como Sebastián Valencia, aquí en Bajo Oficial, ahí estoy, en todas las redes, cualquier comentario, cualquier idea, de qué les gustaría escuchar, de canciones nuevas, me la pueden hacer. Súper, mi querido Sebastián, muchísimas, muchísimas gracias, y acá unas cuantas semanas, te vamos a volver a molestar, para ver cómo es, el seguimiento de esta canción, y para que nos cuentes, para que nos cuentes, un poquito más, de un pequeño update, de cómo te está yendo, y si de repente, hay algún otro material musical, que quieras compartir con nosotros, amigo mío, mi querido Sebastián, muchísimas gracias, y así vamos a escuchar, el temita musical, te me cuidas. Ya está bendiga, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Bueno, mi gente linda, nos venimos con el material musical, y espero que todo el mundo, disfrute, muchísimas gracias, y nos venimos con, nuestro amigo, y el material, musical, disfruten. que cruel fuiste conmigo, al saber que me mentías, por eso, todo, todo, se terminó, al saber que te reías, que tú ya no me querías, en busteras, me saliste, tu palabra era mentira, que tan culpables, somos tú y yo, yo que pensaba, que yo, te importaba, con tus mentiras, y tus engaños, ahora tú, ya no vales nada, y sigo aquí olvidando tu mala jugada, eras joven y entreída, y yo que todo te creía, al ver, que te, te reía, y decías con ironía, que pa' acá ya no volvías, allá tú, perdiste, mi compañía, que tan culpables, somos tú y yo, yo que pensaba, que yo, yo te importaba, ay pequeñita, que me mentías, ay mujer, como te adoraba, Sebastián Valencia, el H, cantando y el desamor, para ti.